Bienvenidos, continuamos hoy con nuestro curso de asesoría en imagen y puntualmente trabajaremos el tema de los pantalones, tipos de pantalones, anatomía y estilismo en asesoría de imagen. Para comenzar con las partes del pantalón, hablemos de la cinturilla o banda de la cintura. En imagen es importante tener en cuenta que la cinturilla no debe quedar tirante ni tampoco debe verse desbocada. Al igual que la falda, cuando usamos prendas con una cinturilla muy pequeña o sin cinturilla, esta prenda nos estiliza. Y si usamos un pantalón con cinturilla ancha, entonces nos va a cortar y nos va a dar más volumen en la figura. Esto lo debemos usar según el efecto que queramos causar en cada tipo de cuerpo. En cuanto a las pinzas, podemos decir que si tienen dirección horizontal siempre nos van a aportar volumen y si son verticales nos van a aportar esbeltez. Hablemos ahora de los bolsillos. Como ya hemos mencionado, si no queremos aportar volumen, debemos usar bolsillos planos. Y en general podemos decir que los bolsillos laterales o en diagonal aportan volumen a la figura. Los bolsillos de parche o tapeta también ofrecen el mismo efecto. Y los bolsillos de ojal estilizan la figura. Hablemos ahora de la pierna o pernera. Una pernera ancha siempre nos dará un efecto de menor altura. Y el efecto de una pernera recta es aportar esbeltez al cuerpo. También es importante tener en cuenta que las perneras estrechas, como ejemplo en los pantalones pitillo, nos dan un efecto de mayor amplitud en la cadera. Le damos ahora al dobladillo. Lo más importante a tener en cuenta en cuanto al dobladillo es que si esta parte del pantalón tiene vuelta, nos acorta visualmente la pierna. En cuanto al tiro del pantalón, podemos decir que puede ser alto o bajo. Para probarnos un pantalón es importante agacharnos, sentarnos y movernos con él para comprobar que nos quede cómodo en el tiro. En cuanto al largo, también es necesario que al probarnos el pantalón caminemos. Cuando el pie está parado, debe descansar sobre el empeine y por detrás debe cubrir al menos la mitad del tacón. También es importante siempre probarnos con el calzado habitual con el que usamos estos pantalones. En cuanto a la parte trasera, es similar, el pantalón no debe desbocarse ni tampoco nos debe quedar demasiado estrecho. En todo caso, siempre será mejor un pantalón flojo que muy apretado, ya que es más natural y nos da un efecto de mayor esbeltez. También es importante elegir la ropa interior adecuada según el tipo de pantalón. Veamos la raya. Si el pantalón tiene raya, debemos ver que con las piernas rectas y al estar de pie, la raya debe caer formando una línea recta. Una raya sinuosa nos puede dar una sensación de asimetría y producir un efecto en las piernas de mucho volumen y anchura. Veamos ahora los tipos más comunes de pantalones. Pantalón recto. Este pantalón lleva costuras a ambos lados de la pierna interior y exterior. Va con portañuela y con cremallera o botón. Es un pantalón clásico y básico muy favorecedor a la figura. Tenemos el pantalón suelto desde la cadera. Este pantalón nos sirve mucho para disimular glúteos muy prominentes. Lo podemos llevar en crepe también, ya que tiene una caída muy bonita. Tenemos el pantalón acampanado de fantasía. Este pantalón lleva cortes desde la cintura que lo ajustan hasta la rodilla y ahí comienza a ensancharse formando godés. También tenemos el pantalón acampanado. Este es un pantalón con bolsillos horizontales a la altura de la cadera y con costuras a ambos lados de las piernas. En este pantalón el ancho crece a medida que baja por la pierna hasta que consigue un ancho tipo campana a la altura del tobillo. Por otro lado tenemos el pantalón bávaro o rochiatore. Este es un pantalón ancho en las caderas y se cierra debajo de las rodillas. Lo usan mucho los escaladores. Tenemos el pantalón bombacho, que es un pantalón ancho que se va estrechando a la altura del tobillo. En ocasiones lo podemos encontrar con un cinturón a modo de bufanda que le da mucho vuelo. Veamos el pantalón de montar. Esta es una prenda ajustada que puede llegar hasta la rodilla o en ocasiones hasta el tobillo y está inspirado en los pantalones de montar a caballo. Pantalón bermuda. Este puede tener una moda ajustada o no y llega a la altura de las rodillas. Podemos decir que fue un pantalón muy popular en los años 30 y según como lo convidemos puede ser más o menos formal. También tenemos el pantalón pescador, cuyo largo va hasta el tobillo. Pasemos al pantalón pirata. Este es un pantalón con largo hasta las pantorrillas o gemelos. Tenemos el pantalón capri, que es una prenda parecida al pantalón pirata, pero tiene aberturas en la parte exterior y es más tobillero. También vemos el pantalón pichi, que es un pantalón de una pieza en el cuerpo sin mangas. Generalmente lo confeccionan en tejido flexible y también puede ser tipo vestido. Y tenemos también el peto, que es un pantalón parecido al pichi, pero más ancho y es muy común entre los granjeros. Otros estilos de pantalones son los militares, los pantalones holgados, mini shorts, etc. También podemos destacar los pantalones vaqueros, tejanos o jeans, que son pantalones confeccionados con denim y en general son azules. Estos pantalones vienen de Estados Unidos, de los vaqueros de Texas. Los invitamos a nuestro siguiente video donde hablaremos sobre los vestidos. Tipos de vestidos, anatomía y estilismo. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diario de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.